La familia de la soga, Graciela Montes. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos, muy atada. Juan de la soga y María de la soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente, y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita. Los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron, con toda su oidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, tres ojitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho, y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga. Había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones. Pero con el tiempo, se habían ido acostumbrando a moverse siempre con prudencia, y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban en la mesa, era más o menos así. Y cuando se acostaban a dormir, y cuando salían a pasear, los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban, no era una soga sino más, de morondanga. Era una espléndida soga, elástica y extensible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela, que quedaba a la vuelta, María podía quedarse en su casa haciendo la comida, como así tal cosa. Salvo que la cintura le molestaba un poco, porque la soguita estaba tensa y tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche, no era raro ver a María y a Marita y a Juancho mirando la televisión, mientras las tres sogas tironeaban un poco hacia la calle. Porque el papá todavía no había vuelto. De un modo u otro, los de la soga se las arreglaban. Aunque, claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era bastante grave, porque Juancho tenía un par de patines relucientes, con roditas amarillas. Pero, ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana en dos patines? A María le hubiese gustado ir a visitar a su amiga encarnación, la de Barracas. Pero, ¿qué esperanza? No había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena, porque era lindo charlar con la encarnación de tantas cosas. Y a Juan, a Juan también le hubiera gustado ir a la cancha a cantar loco el gol de ferro. Pero no, no podía. La soga no daba para tanto. Y a eso Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, para no ser menos, también tenía sus ganas. Ganas de pasear solita hasta el kiosco. Sola. No, ahí estaban las sogas. Las tres soguitas blancas, flexibles y resistentes. Y así siempre, por años. Cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena. Y habrían gastado muchísimos rollos más, de no haber sido por la tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado allí. En el costurero, hundida entre botones y carreteles. Pero nunca había brillado tanto como esa tarde. En una de esas, porque era una tarde de sol brillante, como una tijera. Los de la soga estaban como siempre, atados. María cosía un pantalón gris y aburrido. Marita miraba como María cosía. Juancho miraba como miraba Marita a María que cosía. Entonces sucedió, por fin, lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y, tris, tras, no cortó el pantalón gris. Cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca. Después otra soga. La tercera y la cuarta las cortó Juan. Y Marita y Juancho cortaron una cada una. Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas. Pobrecitos de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero Juan dijo en voz baja. Casi casi me iría a la cancha de ferro que hoy juega con River. Y María dijo en voz alta. Casi casi me iría a visitar la encarnación, la de barracas. Y Juancho corrió a buscar los patines de ruedas amarillas. Y Marita dijo, chau. Y se fue al kiosco del andén a elegirse dos revistas. Esta vez, los cuatro de la soga pasaron cuatro tardes todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban cansados. Porque no era fácil andar solos y para cualquier lado. Juan y María se abrazaron muy fuerte, fuerte, fuerte. Y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataba los patines, que en el barrio tenía un amigo que no se llamaba Juan, sino Bartolo. Marita contó que junto al kiosco del andén siempre había campanillas azules y geraños rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iban a hablar de sogas una gente tan unida?